Muy buenas chicos, chicas, bienvenidos a mi canal. Bueno, reseña extraña, reseña extraña porque Hermes acaba de lanzar H24 La Eau de Parfum. Ya sabéis, o al menos si sois seguidores de mi canal, sabéis que cuando lanzaron la H24 Eau de Toilette, yo no me acabó de gustar, incluso la puse, os dejaré el vídeo por aquí arriba, dentro de las fragancias que me decepcionaron en 2021. Pero, 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 puede ser una reseña interesante porque a lo mejor, no sé, a lo mejor cambio de opinión. Vamos al vídeo. Bueno, venga, vámonos a las botellas y vemos que son idénticas. Lo único que cambia es el color. Fijaos, la Eau de Toilette más clarito, la Eau de Parfum más oscuro. Voy a quedarme con una de las botellas y así pues veis los detallitos. Me encanta cómo está hecha la botella. Además, es un cristal así con cortes muy marcados. Os voy a dejar pues los detallitos también para que la veáis porque me parece preciosa. Me parece preciosa las dos, las dos botellas son idénticas, ya os digo. Me parecen preciosas. El tapón es un tapón metálico. Está muy bien, es que todo está muy bien. Tiene una línea como también como muy futurista y también nos fijamos que es rellenable. Ahora no lo voy a sacar, pero es de aquellos que se saca y después luego lo podemos rellenar. De hecho, os voy a enseñar la caja porque en la caja está el dibujito que os lo voy a dejar por aquí para que lo veáis. La parte frontal de la caja para que la veáis, 100 mililitros eau de parfum, rellenable. Y esta fragancia yo la compré en Perfumerías Julia. Me costó casi 77 euros, me parece que me costó. Es una fragancia que yo cuando la vi, ya os digo, que yo cuando probé la primera, la eau de toilette, a mí me costó. Me costó un montón. Es más, es una fragancia que me ha pasado con muy pocas fragancias. Conforme yo la iba probando para intentar que me gustase, porque pensaba, bueno, hay fragancias que las primeras veces a lo mejor no te gustan, pero después luego les vas encontrando el puntillo. Y esta no había manera. O sea, es una de las fragancias que más me ha costado. Más me ha costado y además me ha pasado una cosa muy rara. No sé si os ha pasado a vosotros, me lo dejáis también en los comentarios. Era una fragancia que cada vez que la probaba, yo pensaba que la tenía ya pillada y me daba unos matices diferentes. Entonces, es de aquella que no podía pillarla, pero siempre como uno con connotación algo negativo. Me daba una sensación como si estuvieses oliendo la parte de una planta, cuando la rompéis. No rompáis las plantas que tienen vida, por favor. Pero ya me entendéis. Ese aroma como muy verde. Había algo ahí que no me gustaba. Es una fragancia que me ha costado mucho. Había gente que también decía que la parte está metálica, que le da el esclareno. Es molécula sintética. Le daba un punto como si fuese el aroma, como si estuvieses planchando el aroma de la plancha, el aroma del vapor. Es un aroma limpio. Supongo que hay mucha gente que le ha encantado este aroma. De hecho, es una fragancia muy polarizada. Tenéis gente que le encanta la fragancia y gente que no la puede soportar. Es curioso porque después luego, ya os diré que ahora cuando entraré con el tema de notas y un poco lo que me pasó a mí con esta fragancia, luego vamos a ver que también puede ser que vayas cambiando o te vayas haciendo un poco al aroma. Bueno, en el website de Hermes tenemos que la eau de toilette lleva las notas de salvia, narciso, palisandro y el esclareno. Y la eau de parfum lleva salvia, musgo de roble y esclareno. Venga, me voy a echar en este caso primero la eau de parfum para ver si me recuerda a la eau de toilette. Yo las he estado probando estos días, pero bueno, para hacer bien la prueba. Vamos a hacer bien la prueba y me la voy a atomizar aquí. Uno. Vale, me recuerda un poco a la eau de toilette. Sí, un poquito, pero no tiene esa connotación negativa que yo siempre le asociaba a lo que es la eau de toilette. Es una fragancia con un tono herbal, es una fragancia bastante más marcada, a lo mejor un poco más densa, un poco más profunda. Estoy tirando ahora de memoria olfativa, además hace muy poco que la has estado comparando. Pero la sensación que me dio cuando yo la probé en Perfumerías Julia, además solo quedaba una caja, fue de ¡guau! Me la llevo, me la llevo. Me gusta esta fragancia. ¿Qué pasa con la eau de toilette? ¿Por qué había esto? Voy a atomizarme directamente ahora la eau de toilette. Esta es la eau de toilette, me la atomizo aquí en el otro lado. Y vamos a ver aquí. Uno. Y ahí está, ahí está esa pequeña diferencia, o esa nota, que es como, es rara, es que es rara, es esa parte metálica. Me sorprende porque están las dos, o sea, lo que es, si es la parte del esclareno, que dicen que es tono metálico, al menos lo dicen también en la página, en el website de Hermes, también en lo que sería la eau de parfum está, pero son diferentes, son diferentes. Me gusta mucho la eau de parfum. Es más musgosa. Yo reconozco que soy muy fan del musgo de roble y entonces, como esta fragancia lleva musgo de roble, yo, a mí me encanta, me encanta esta fragancia. Mira, curiosamente, curiosamente, al ir probando esta fragancia, la estuve probando en piel, la estuve probando pues en ropa, la estuve probando pues en, yo lo voy probando todo, en lo que es papel secante, solo vistiendo, por ejemplo, esta fragancia, a veces también comparándola con las dos, pero me ha pasado una cosa muy rara y es que usando esta fragancia, después, esta, la eau de toilette, se me ha hecho como más llevadera. Es súper curioso, no me digáis por qué. Misterios de la perfumería, misterios de los aromas, de los olores, de yo qué sé. Es bien curioso porque, de hecho, esta fragancia ahora incluso la encuentro agradable. Es verdad que cuando la atomizo por primera vez, me da ese puntito que me recuerda, yo creo que aún el cerebro está ahí como diciendo, esta era aquella, pero es como más llevadera, es como más fácil. Tengo que reconocer que esta fragancia, conforme van pasando las horas y la llevas puesta, tiene un aroma como dulcito, te va quedando como un olor más dulce, que esta no tiene. Esta es una fragancia que es más oscura, ya digo, es mucho más densa, es mucho más profunda, eso lo da el musgo de roble. Es una fragancia que queda, al menos a mí, siempre me da un puntito como mentolado, pero muy de fondo. Eso siempre me lo da a mí el musgo de roble. Por eso hay gente que a lo mejor la compara con Mousse Illuminaire de Roger Parfums, que es que la tengo aquí. Yo tengo un Dican pequeñito y es una fragancia que es bastante curiosa porque tiene el musgo de roble muy acentuado. La tengo atomizada aquí y tiene este puntito también dulcito, que tiene la eau de toilette, puntito dulcito. Pero, en cambio, tenemos el musgo de roble, que tiene esta parte como mentolada, que tiene la de Mousse Illuminaire, que me recuerda, y es verdad, que recuerda al musgo de roble que tiene la H24 eau de parfum. Pero la de Mousse Illuminaire es más dulce. En cambio, esta eau de parfum, H24 eau de parfum, no tiene nada de dulce. Ahora entraré con el tema este para que veáis un poquito el rollo este. Si queréis hacer, bueno, ya lo digo directamente, si queréis hacer una fragancia que dé otra tonalidad, probad hacer layering de las dos. Es súper curioso. ¿Por qué? Porque le estáis dando ese punto dulce que tiene esta, se lo estáis dando a esta. O, si queréis, la profundidad que tiene esta, se la dais a esta. Entonces, el layering de estas dos sí que me recuerda más a lo que sería... Uy, me he pensado que se me caía. Sí que me recuerda más a lo que es Mousse Illuminaire, porque tiene esta parte dulcita, esta, y tiene el musgo de roble. Entonces, la parte dulce que tiene... Os estoy metiendo un Royaco. La parte más dulce que tiene esta fragancia y la parte de musgo de roble que tiene esta fragancia, la combinación en el secado es una fragancia que se acerca más a Mousse Illuminaire. Comparando las dos fragancias, la eau de toilette y la eau de parfum, son diferentes. Es que son diferentes. Te puede recordar directamente a que estáis oliendo un flanker. Sí, es que lo recuerda, pero es diferente. Es que es bastante diferente. Ya os digo que tiene estas diferencias. Esta también es más fresca. Es una fragancia que se va más hacia la parte como más fresquita. Tiene esta parte herbal un poco... Esta es herbal oscura. Esta es un herbal más metálico y aquí sí que se nota más la parte metálica. En cambio, en esta no tiene esta parte tan metálica. Si vamos a lo que es la evolución de las fragancias, en esta vemos que conforme va avanzando en el secado, esta parte dulce es la que va florando. En cambio, en esta, como no tiene esta parte dulcita, yo creo que lo que es la evolución de la fragancia, en este caso, es como más lineal. Una fragancia que si nos ponemos a... Y es curioso, porque yo digo que esta, yo creo que me ha gustado más. Evidentemente también porque tiene el musgo de roble y es una nota que a mí me encanta. Pero me refiero más a que, si nos vamos a lo que es evolución como tal, esta fragancia yo creo que es más moderna. Yo creo que sí. Esta es una fragancia más moderna. Y cuando me refiero a moderno, es como más futurista. Es lo que decían con esta fragancia. Han hecho algo diferente, han hecho algo que realmente no se había probado. Yo no había probado ninguna fragancia que sea como esta. En cambio, esta sí que nos puede recordar a fragancias a lo mejor un poco más clásicas. Y es bien curioso, porque ya os digo que es esa cosa rara, ¿no? Que dices, bueno, fragancia más futurista. Después de golpe, porrazo, sacan esta fragancia que sube en el musgo de roble y la convierten en una fragancia más lineal, que no tiene esa ruptura, ¿no? Que tiene esta fragancia. Aquí esta se convierte en una fragancia más clásica, si queréis. No sé, decídmelo también, me lo dejáis en los comentarios, porque es que esta reseña me ha parecido, llevaba días también dándole vueltas, y me ha parecido bastante curiosa. Si nos vamos al tema de duración, a mí son dos fragancias que me funcionan bastante bien. Es verdad que la gente decía que la Eau de Toilette la ibas perdiendo. Y es verdad que la Eau de Parfum, en este caso, dura más. Si queréis algo también, y que también como lo he estado probando, si queréis que la fragancia os dure más, haced el layering. La fragancia, las dos fragancias combinadas con layering, dura muchísimo. Otra de las fragancias que también va en ese estilo, y que yo la primera vez que la probé no me gustó, o sea, no me gustó, no me llamó la atención, y después luego la probé la segunda vez, iba con una amiga y me dijo, te huele genial en piel, y yo cuando la... y es verdad, porque la olía y decía, es que es súper adictiva, me la tengo que llevar, y además la cogí en formato grande, es Synthetic Jungle de Frédéric Malle. Esta es una fragancia que también va en ese tono herbal, y la probáis, y directamente cuando probáis tanto la Eau de Toilette, que las tengo cambiadas, esta es la Eau de Toilette de Hermès, la H24, Eau de Toilette, y la Eau de Parfum, son fragancias que también te llevan a ese tipo de fragancias herbales y todo esto. Vuelvo a lo mismo, si queréis algo también, no se parece tampoco, si probáis por ejemplo la de Mousse Illumine, no es una fragancia que os recuerde como tal, pero en el secado, cuando combinamos las dos fragancias, sobre todo en el secado, sí que puede daros un poco la tonalidad de la de Mousse Illumine. Yo la veo diferente, son fragancias diferentes, las cuatro, tanto Mousse Illumine como Synthetic Jungle, la Eau de Toilette de H24 y la Eau de Parfum de H24, pero tienen cositas en común, son cositas de aquellas que dices, vale, si os gusta cualquier tipo de fragancia esta, os va a gustar la otra. Yo creo que la diferente es la H24 de Toilette, pero por el tono este metálico diferente que tiene, que la convierte en una fragancia curiosa, más que curiosa, yo la verdad es que le estoy dando una oportunidad, me está empezando a gustar más, el secado me gusta más, la salida me parece un poco aún chocante, yo creo que me voy a acabar acostumbrando porque estoy viendo ya cambios, pero no es como esta que ya de entrada cuando la probé me encantó, esta me encantó, yo creo que es una fragancia que si os gusta ya os digo musgo de roble, os gustan las fragancias herbales, y no me voy a ir directamente a un pelín clásica, pero va por ahí, va por ahí, ya me entendéis, esta fragancia os va a encantar. Tema de unisex, chicas, chicos, yo las veo unisex. Es una fragancia que la Eau de Parfum, curiosamente, cuando pregunté ahí en Perfumerías Julia, me dijeron que les había gustado más este nuevo alantamiento, la Eau de Parfum, que la Eau de Toilette, pero ya vemos que después luego las chicas usáis fragancias que a veces pueden parecer muy masculinas, y después luego os acaban gustando. Yo sé que hay gente que también estaba utilizando la Eau de Toilette, pero por tanto, si os gustan las fragancias a lo mejor un poquito más densas, un poquito más oscuritas, yo creo que la Eau de Parfum también os va a gustar. Evidentemente, si nos vamos a Mousse Illumine, una fragancia mucho más marcada, con musgo de roble muy bestia, algo más heavy, más acostumbrada a aromas nicho, entonces yo sé que hay chicas que también la estáis llevando, lo mismo que Synthetic Jungle, una fragancia que también, claro, entra dentro de lo que sería nicho, esta es una fragancia un poco más herbal, pero es más fina, una fragancia que tiene otros tintes, es mucho más llevadera, una fragancia, esto es extraordinario, además con una duración súper bestia, tanto Mousse Illumine como la de Synthetic Jungle, súper unisex, estas sí que son súper unisex, pero os tiene que gustar también esta parte fresca, herbal, etc. Vale, chicos, chicas, yo no sé si las habéis probado, si habéis probado este nuevo lanzamiento de Hermès, ¿qué os parece? Se me olvidaba, la perfumista es Christine Nagel, Christine Nagel yo creo que también está haciendo un buen trabajo, sé que es, claro, sustituir a Jean-Claude Helena es complicado, pero ya con Eugibre de Hermès, de Terre d'Hermès, a mí me pareció fabulosa, y este último lanzamiento también me ha parecido fabuloso. Ya os digo que también estoy redescubriendo otra vez la EDT para ver qué tal, y estoy viendo cositas que a lo mejor te faltan, la verdad es que el tema de perfumería, os digo, es así, a veces hay cosas que os gustan un montón, que después luego al cabo de tres veces que la lleváis decís, me ha aburrido, me ha cansado, ya no quiero más esto, y justamente al contrario, perfumes que, o aromas, o olores, que al principio nos chocaban, después luego nos van gustando, nos vamos acostumbrando, le vamos encontrando algún rollo diferente, y son las francias que realmente nos gustan después, o sea que, bienvenidos al mundo, sobre todo los nuevos, bienvenidos al mundo cambiante del tema de los aromas. Así que nada, chicos, chicas, me lo dejáis también en los comentarios, también vuestras cosas raras que habéis encontrado con olores, olores que os han llamado mucho la atención y que ya no, o al revés, y también, pues eso, si habéis probado la nueva Eau de Parfum, para ver qué tal, ¿vale? Dejádmelo en los comentarios, así la gente os lee y nos vamos intercambiando información. Chicos, chicas, si os ha gustado el vídeo, por favor, suscribiros para darle apoyo al canal, dadme un like, activad la campanita para recibir las notificaciones de los vídeos y nos vemos en la próxima reseña. Bueno, cuando estuve comprando también en Perfumerías Julia, me llevé dos cosas que me encantaron, me encantaron. Una es esta, que es Eau de Campaña, de Sisley, es esta fragancia. Yo no la había probado, no la había probado. Y fijaos que lleva años, esto lleva años y años y años. Me encantó, me encantó. La traeré en un vídeo que tengo pensado, ya os enseñaré. Y luego, la otra cosa que compré, que esto yo creo que también os gustará, es este set de Contest de Parfums, que es una edición que... Es una cosa rara. Varios perfumistas, o Julia, las perfumerías Julia, encargaron a varias perfumistas que hiciese nueve fragancias, que eso creo que son nueve, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, es que como van tan juntitas, lo tengo que hacer así. Nueve fragancias que ellos quisieran. O sea, dándoles rienda suelta a estos perfumistas, además, perfumistas, ojo, eh. Carlos Benahim, ojito, ojito, Anflipo, cuidado, cuidado. Y luego también había otro, Ramón Monegal, perdón, Ramón Monegal. Nosotros también, ya los diré cuando haga la reseña. Son fragancias que vais a encontrar en Perfumerías Julia. No sé si después luego las van a abrir para que también estén en diferentes sitios. Ya os lo enseñaré, lo que hay dentro. Ya os lo enseñaré para que veáis. También os diré el precio, pues, cuando haga la reseña. A mí me parecen fabulosas. Bueno, ya no digo nada más. No digo nada más. Era para, bueno, para los que os quedáis a los finales Marvel, pues, daros un poquito más de información, ¿vale? Chicos, chicas, que nos vemos en el próximo vídeo. Hoy es sábado. Hoy, fiesta, fiesta, que se acaban las vacaciones. Besotes. Chao.